Música Hay gente que se pregunta ¿Por qué en todos los conciertos Nos reunimos tanta peña? Porque todos con sombrero Pase pronto que le explico Pase pronto caballero Ven a usted gente con arte Y con mucho sentimiento Somos distintos Somos distintos Todos cantamos Somos amigos Somos humanos Tenemos un himno Que por bandera Y si quiero oírlo Y si quiero oírlo Por ese pueblo Por ese pueblo Por ese pueblo Somos los barrieros Venimos Para un albao De mis sombreros Y a la caca Como de tu mano Tío de bandera Con dueño Y sombrero No tenemos más fortuna Que nuestra luna De sombrero Así que no se entretengan, póngase pronto un sombrero Si algún día le preguntan si ha vivido usted un concierto Le contesto urgentemente, yo le explico caballero Hoy me siento diferente, siento como un barrero Somos distintos, todos cantamos Somos amigos, somos humanos Somos barrios, tenemos un digno Que por bandera, quiero oírlo Somos los barrieros, venimos todos al lugar Dejado de mi sombrero, mi alma blanca, caca como la espuma Y yo me matieron, pero no soy soñador Que tenemos más fortuna, que nuestra luna es un perón y las canciones A través de las estrellas, mi voz viaja por el tiempo Mi alma contenta, mi pluma, mi pluma adormece el silencio No soy producto de nadie, mi constancia es enemiga de los premios En este mundo que está lleno de disfraces Y puñales que se conectan a unos besos Soy más rico que nadie, soy feliz con mucho o poco Y yo me mataron, mi alma blanca, caca como la espuma Son los años los que saben compensarme Y este orgullo de sentirme barriado Somos los barrieros, venimos todos al lugar Dejado de mi sombrero, mi alma blanca, caca como la espuma Somos los barrieros, dueños y soñadores Tenemos más fortuna, que nuestra luna es un perón y las canciones